Hola y bienvenidos a Slayton Empresas de Construcción. Me gustaría darles la bienvenida personalmente a comenzar su carrera con esta extraordinaria empresa. Empresas de Construcción Slayton es una empresa de 90 años de edad con una historia de hacer y rehacer a sí mismo como el cambio de los tiempos. Slayton siempre está construyendo una base sólida para nuestros dueños, nuestros empleados y nuestro futuro. Creo que todos y cada uno de nosotros es un gestor de seguridad y tiene un importante papel que desempeñar para garantizar un proyecto seguro y el entorno seguro para trabajar cada día. También es importante que tengamos constantemente nunca vacilar y enfocarnos en mejorar la seguridad. Mejorar sobre cómo llevamos a cabo nuestras actividades diarias, eliminando el riesgo y mejorar la seguridad cotidiana a la gestión de riesgo. Debemos trabajar duro para abordar la raíz de cada riesgo, en lugar de simplemente tomar riesgos e ignorar las condiciones inseguras. La declaración de nuestra misión y nuestros valores de empresa también apoyan este enfocar. Y tenemos nuestras propias iniciativas en curso que están transformando la Construcción Slayton para hacer la empresa dinámica y atractiva que aspiramos ser un líder de seguridad en nuestra industria. Estamos orgullosos del pueblo que tenemos en la empresa y por el excelente trabajo que están haciendo y estamos orgullosos y felices de darle la bienvenida y esperamos su contribución a nuestro éxito. Gracias. Mi nombre es Jeremy Garnas. I've been working for Slayton Construction in various areas since July 1997. I'm currently now in the Great Falls Shop. I'm here to talk to you today about the decisions you make at work and how shortcuts can affect your family and your life. On July 12, 2010, I took a shortcut at work and it left me burned on 65% of my body. They life flighted me to Harborview Medical Center where I spent 69 days initially 58 in the ICU and 10 on the main floor going through 11 different surgeries. I was released on September 18, 2010. I went back to work part time October 22, 2010 and was released to full duty on December 10, 2010. I went through three other surgeries after my initial surgery. So I spent, did a total of 14 surgeries, nearly 100 days in the hospital. Several years of rehab. I was burned on my torso, my chest, my back, circumferential, both arms. My left hand, part of my face, my lost part of my left ear. Just the decisions you make at work can affect you before you know it. So I totally encourage everybody to take a second, think about what you're doing, think about how you're going to do it, and do it the right way the first time. Don't take any shortcuts no matter the circumstances. I hope each and every one of you take something away from this today and it sticks with you and makes you think about things when you're out there on the job and doing what you're asked to do. And I want every one of you to return safe to your family at night and to your job the next day. And welcome to the Slant family. Objetivos de seguridad para este proyecto. Cero accidentes, cero lesiones y el cumplimiento de todas las regulaciones de OSHA. Juntos podemos lograrlo trabajando como un equipo y no tomar atajos. ¿Qué es un análisis de peligroso en el trabajo? Un análisis de peligroso en el trabajo, también llamado análisis de seguridad en el trabajo, es una técnica para identificar los peligros de tareas específicas y reducir el riesgo de lesiones de los trabajadores. ¿Por qué es importante un JHA? Una vez que usted sepa cuáles son los peligros, puede reducirlos o eliminarlos antes que de alguien salga lastimado. JHA también puede utilizarle para investigar accidentes y para capacitar a los trabajadores en cómo hacer su trabajo de forma segura. JHA debe ser completado para todas las tareas, incluyendo la excavación, andamios, bloqueo y eticado, espacio confinado. Una vez que usted sepa cuáles son los peligros, puede reducirlos o eliminarlos antes de que alguien salga lastimado. JHA también puede utilizarle para investigar accidentes y para capacitar a los trabajadores en cómo hacer su trabajo de forma segura. JHA debe ser completado para todas las tareas, incluyendo la excavación, andamios, bloqueo y etiquetado, espacio confinado, projeción contra caídas, remarcando, picaduras, demo, hormigón maldeado, hormigón vierte y muchos otros. Tomará un poco de tiempo para hacer su JHA. Parece el tiempo bien invertido. Asegúrese de involucrar a los empleados en el proceso. Ellos hacen el trabajo y al menudo saben las mejores maneras para trabajar de forma más segura. Juntas herramientas de seguridad son requeridas diariamente y deben ser firmadas por todos los empleados de su existencia. EPP El equipo de protección personal requerido en todos los proyectos de construcción Slaten consiste de gafas de seguridad, chaleco reflectante, casco, camisa de manga larga, pantalones y botas. Protección auditiva debe ser utilizada cuando el nivel de ruido es superior de 85 decibiles. Protección contra caídas cuando se trabaja por encima de 6 pies de altura y guantes cuando sea necesario. Los empleados deben ser entrenados de los equipos que serán utilizados onsite. Esto incluye forklifts, ascensor de snorkele, grúas y pluma de elevación. Por favor, siempre cargue su prueba de capacitación en todo momento. Todo el equipo que sea utilizado onsite debe tener un formulario de inspección documentado a diario y disponible en el equipo. Escaleras Cuando se accede a otro nivel, la escalera debe extenderse mínimo 3 pies sobre el desembarco para proporcionar el ácido para subir y bajar la escalera. La escalera debe estar asegurada en la parte superior e inferior. La escalera debe ser inspeccionada antes de usar y si hay algún defecto, la escalera debe ser puesta fuera de servicio. A la hora de configurar una escalera de extensión debe estar configurada en una proporción 4 a 1. Utilice únicamente en la posición completamente abierta sobre una superficie firme y nivelada. No utilice una escalera doblada o en una posición inclinada. Nunca permanezca sentado o de pie en la parte superior de la escalera. Considere la altura de trabajo al seleccionar una escalera. Utilice la escalera adecuada para el trabajo. Asegúrese de que la escalera esté configurada en la superficie estable y la zona de ateriza está libre de cualquier residuo. Limpieza Todas las áreas de trabajo, pasillos, escaleras, puntos de acceso y salida deben ser limpio y libre de residuos y materiales. Áreas de trabajo deberán limpiarse con la frecuencia necesaria para eliminar peligros de deshablar y caer. Las áreas de enfoque incluyen adeamos, escaleras de mano, rampas, escaleras y equipos eléctricos. Los subcontratistas son responsables en su propia limpieza diaria. Buena limpieza en áreas de trabajo promueve un ambiente de trabajo seguro y productivo y es un elemento esencial en la ejecución segura y la realización del proyecto Slayton. Por favor, tire a la basura el resto de su almuerzo adecuadamente en el contenedor de basura. Si no tienes un recipiente, pida uno. Si no tienes un recipiente, pida uno. Buena limpieza en áreas de trabajo promueve un ambiente de trabajo seguro y productivo y es un elemento esencial en la ejecución segura y la realización del proyecto Slayton. Por favor, tira a la basura el resto de su almuerzo adecuadamente en el contenedor de basura. Si no tienes un recipiente, pida uno. Protección contra caídas El superintendiente de cada contratista on-site supervisará todos los aspectos del programa de protección contra caídas en la obra. Cada contratista on-site cuyos empleados están expuestos a caer la protección deberá tener una persona competente que supervisará todos los aspectos de protección contra caídas EPP. OSHA recuerde que se proporcione protección de caída en alturas de 6 pies o más en la industria de la construcción. Además, OSHA requiere que se proporcione protección en caída cuando se trabaja en el equipo maquinaria peligrosa, independientemente de las distancias de caída. Componentes de los sistemas de protección contra caídas deberán ser inspeccionadas para el mojo, desgaste, daños y otros deterioros antes de cada uso. Componentes defectuosos deberán ser retirados del servicio si su función o fortaleza ha sido afectada negativamente. Los sistemas de detención de caídas personales serán obligatorias para cada persona en este proyecto cuando se trabaja a una altura de 6 pies o más o cuando no hay protección contra caídas convencional. El sistema de protección contra caídas convencional consiste de un sistema de guardalel con el riel superior de 42 pulgadas y el mil rampas de 21 pulgadas. El sistema de barandilla debe ser capaz de soportar una fuerza de 200 libras hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera. Los sistemas de detención de caídas personales que consiste de los siguientes equipos. Arnés de cuerpo completo, cordón, cuerdas de salvamiento horizontal y vertical, cuerdas de salvamiento a torridactiles, anclajes capaces de apoyar a 5,000 libras, o si el sistema está diseñado 3,600 libras, es necesario amarse 100% para este sitio cuando se utiliza un sistema de detención de caídas personales. Cada contratista ANSI que tiene empleados que trabajan en una excavación deberá tener una persona competente diseñada en el lugar de trabajo. La persona competente deberá estar en un sitio durante todo el tiempo, el cual se realicen las actividades de excavación. Todas las excavaciones, además de 5 pies de profundidad, deberían ser apuntaladas, inclinadas o banqueadas, según sea necesario. Las excavaciones de 4 pies de profundidad o más deben tener una escalera, rampa u otro medio seguro de salida dentro de 25 pies de cualquier empleado. Cada empleado que trabaja en el alrededor de una excavación deberá ser entrenado para reconocer los posibles peligros asociados con las excavaciones como derrumbes, peligros de caídas, entrada y salida segura, proximidad a equipos de excavación, la calidad del aire, rellenado y completación de las actividades, sistemas de protección, etc. ¿Cuál es la diferencia entre una excavación y una trinchera? OSHA define una excavación como cualquier corte hecho por hombre, hoyo, trinchera o de precisión en la superficie de la tierra, formada por la tierra de extracción. Esto puede incluir excavaciones para cualquier cosa, desde bodegas a carreteras. Una trinchera es definida como una estrecha de excavación subterránea que es más profundo que ancho y a no más de 15 pies. Andeamos Si el andamio es propiedad, alqueado o está bajo el control de la empresa Slayton o cualquier sobocontratista, antes de que sus empleados acceden al andeamo, el reconeciera es que uno de sus empleados es una autoridad de andeamos y que él ha sido inspeccionado el andeamo antes de su uso. Sus empleados están debilmente capacitados en el uso del andeamo y por detección contra caídas. Todos los andeamos deberán estar construidos y mantenidos de conformidad con las especificaciones de fabricante y, si aplica, los dibujos de ingeniería. El estándar del andeamo de OSHA tiene varias disposiciones clave. Protección contra caídas o sistemas de prevención de caídas Cada empleado de más de 10 pies por encima de un nivel inferior estará protegido de las caídas mediante barandillas o un sistema de detención de caídas, excepto aquellos en un solo punto o de dos puntos de suspensión ajustable de los andeamos. Cada empleado en un único punto de dos puntos de suspensión ajustable andeamo deberán estar protegidos por un sistema de detención de caídas personales y un sistema de barandas de protección. Barandilla de altura La altura de riel superior para andeamos debe ser 42 pulgadas o más o menos 3 pulgadas. La altura de la rampa media para andeamos puede estar entre los 21 pulgadas más o menos 3 pulgadas. Cada andeamo o componente de andeamo debe soportar sin fallar su propio peso y por los menos 4 veces a la carga mágica de aplicada o transmitido. Bloqueo y Eticado y Espacio Confinado Cuando una tarea específica realizada por cualquier empleado en el lugar de trabajo recuere la relación de bloqueo y Eticado o un espacio confinado, una obra YHA deben ser llenados por la contratista que ha realizado el trabajo antes de comenzar el trabajo. Cada empleado involucrado en el trabajo deben tener el entrenamiento adecuado para realizar la tarea de forma segura y correcta. Si se produce cualquiera de estas situaciones y no están capacitados, debe tener el trabajo inmediatamente. El sitio deberá cumplir con el Plan de Acción de Emergencias Individuales para la Dirección de Transporte de Emergencia. Consulte cada plan individual del sitio de evacuación. En caso de una emergencia médica que recuerde la asistencia, llame inmediatamente al 911 o el número de emergencia diseñado para el sitio. Asegúrese de dar su nombre completo, ubicación y naturaleza del incidente. Manténgase en la línea hasta que la obridad te libre. Trabajando por encima del agua Empleados que trabajan por encima o cerca del agua serán provisto un chaleco de salvavidas aprobado por el Servicio de Guardia Costas de Estados Unidos o un chaleco de trabajo bollante cuando existe el peligro de jaguamiento. Si la plataforma de un puente y una plataforma de trabajo no está equipado con el sistema de barrientía compatible con OSHA o si protección de 100% contra caídas no es proporcionada, empleados que caminan o trabajan en la cubierta se debe llevar puesto un chaleco salvavidas aprobado por el Servicio de Guardia Costas de Estados Unidos o chaleco de trabajo bollante, también conocido como salvavidas o dispositivo de flotación personal. Si un empleado está trabajando en un ascensor de agua por encima de la cesta y la cesta puede caer en el agua, el empleado necesita un chaleco salvavidas aprobado por el Servicio de Guardia Costas de Estados Unidos o chaleco de trabajo bollante, también conocido como un salvavidas o dispositivo de flotación personal. Las herramientas de mano. No solo necesitas utilizar las herramientas de mano adecuadamente, pero la herramienta necesito estar en buena forma. Tome un momento antes de utilizar cualquier herramienta de mano para asegurarse que están en buena forma. Cosas a busca incluyen. Un martillo con cabeza astilada y o con un mango suelto o roto. Un destornillador con una puenta gastada o rota. Cualquier herramienta de corta con una superficie mate. Los esculpos con una cabeza aplastada. Las herramientas que no han tenido su temperamento extraído. Las herramientas de mano pueden ser tan peligrosas como herramientas eléctricas. Asegúrese de usarlas correctamente. Si encuentra una herramienta de hermano de daños, por favor, regrésala a la superintendente para hacerle empresada. Enfoque en seguridad. Prevenir las cuatro fatigidades principales en trabajos de construcción. Peligros de caídas. Enfoque en seguridad. Prevenir las cuatro fatigidades principales en trabajos de construcción. Peligros de caídas. Peligros eléctricos. Golpeado por los peligros. Atrapados en o entre los riesgos. ¿Qué ocupaciones tienen el mayor número de muertos por caídas? Obreros de construcción. Techadores. Carpinteros. Pintores. Jederos. ¿Cuáles son las causas principales de fatigidades de caída? Cadas y bordes desprotegidos. Aberturas del techo y las paredes. Y aguejeros de suelo. Aberturas. Construcción inadecuada de andamiamos. El uso incorrecto de escaleras portagiles. Caídas de viejas y de acero estructural. No vigilado. Protuberantes. Rebar de acero. Peligros eléctricos son número dos. Las electrocuciones son la segunda causa principal de fatalidades de construcción. Electrocuciones representaron el 10% de muertes de construcción nacional en 2010. Los trabajadores pueden incluso ser matados por la corriente doméstica. ¿Cuáles son las causas principales de decisiones eléctricas? Contacto con líneas áreas de energía. Contacto con circuitos activos. Cables mal mantenidos. El uso incorrecto de herramientas eléctricas. ¿Cómo puede usted trabajar alrededor de líneas áreas de energía de forma segura? Localice las líneas áreas antes de comenzar el trabajo. Mantener el equipo por los menos 10 pies de distancia. Asumir que las líneas de alimentación están energizadas. Desenergíse y tire las líneas cuando trabaja cerca. Utilice escaleras de madera o fibra de vidrio cerca de las líneas eléctricas, aún manteniendo al menos 10 pies de distancia. Golpeado por los peligros son número tres. Golpeados por los peligros son la tercera causa principal de fatalidades de construcción. Golpeado por peligros representan un 8% de las muertes de construcción en todo el país. Aproximadamente el 75% de golpeado por fatalidades involucran equipos pesados. Uno de cada cuatro impactado por vehículo de funciones son trabajadores de la construcción más que cualquier otra ocupación. ¿Cuáles son las causas principales de muertos impresionados? Vehículo y peligrosas de carretera. Caída de objetos y objetos voladores. Atrapados entre los peligros son número cuatro. Atrapados en o entre los peligros son la cuarta causa de fatalidades en construcción. Atrapados en o entre los peligros representaban el 4% de muertos en construcción en todo el país. ¿Cuáles son las principales causas de los atrapados entre las muertes? Siendo aplastadas por el calapso de los materiales como en una zanza o excavación. Están atrapados en o entre maquinaria o el equipo. Que desee la vuelta el equipo. Deja de trabajar. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad para dejar de trabajar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles trabajadores están involucrados? ¿Estás capacitado? ¿Te tendrá un trabajo peligroso? ¿Existe un plan de contingencia? Estas son preguntas que usted debería preguntar a sí mismo. Históricamente, la construcción Slayton ha apoyado siempre la filosofía de stand up for safety, detener el trabajo y la autoridad de parar el trabajo. Exigurando que el personal se siente facultada. Continuaremos con nuestra detener el trabajo filosofía y encuestaremos en este mensaje a todos nuestros empleados. ¿Cuáles son los peligros? ¿Son los peligros inflamable? ¿Se cae? ¿O gases corrosivos o electricidad? ¿Son los peligros de durumbes o polvo nocivo, etc? ¿Cuáles son las personas involucradas? ¿Todos los trabajadores saben hacer el trabajo? ¿Todos los equipos y herramientas están de buen estado? ¿Has tenido la formación adecuada? ¿Están entrenándonos en el equipo específico y las herramientas necesarias? ¿Cuánto tiempo has pasado desde que fueron entrenados? Planifique con anticipación. Planifique con anticipación para la tarea. Desarrolle el análisis de peligrosos de trabajo y uso del equipo de protección personal requerido. ¿Quiénes son las personas que participan? En este, la tripulación. ¿Tenemos la administración correcta para el trabajo? ¿Estás capacitado para la tarea específica? ¿Estás capacitado para utilizar los equipos y herramientas necesarias? ¿Estás capacitado para la tarea? ¿Como espacio confinado, bloqueo o etiqueto? ¿O la protección contra caídas? ¿Se capacitó para los equipos y herramientas necesarias para el trabajo? This starts number 37. Preguntas para hacerse. ¿Te tendrás un trabajo peligroso? ¿Estás seguro de que se es seguro para empezar a trabajar? ¿Lo que rodea el trabajo puede afectar su seguridad? ¿Algo imprevisto sucedido después de haber enseñado el trabajo? ¿Tiene un plan de contingencia? ¿Qué es lo peor que usted puede pasar? ¿Cómo se mantendrá fuera del peligro si ocurre algo? ¿Detenga el trabajo? ¿Usted tiene la autoridad? Hascom. Nuevas éticas en las hojas SDS. Para mantener un espacio de trabajo limpio y organizado, hemos optimizado la app SciDocs para que puedas compilar tus fichas SDS directamente en la aplicación. Para esto, camina hacia el químico en cuestión y escanea el código QR con tu teléfono inteligente. O simplemente escanea el código QR que encontrarás en el póster de tu oficina. Luego podrás usarlo para encontrar la ficha SDS a partir de su nombre químico. Aunque por los momentos solo vamos a utilizar la ficha WD-40. Haz clic en Ver PDF y allí encontrarás todas las fichas SDS. Las hojas de datos de seguridad de materiales se convertirán en las fichas de datos de seguridad. SDS sirven el mismo propósito como MSDS. SDS será en un formato fácil de leer. Las éticas de los productos cúmicos, peligros y, incluyendo, pictogramas que identifican visualmente los peligros principales. Las hojas de datos de seguridad de materiales, o MSDS, se convertirán en las fichas de datos de seguridad . SDS sirven el mismo propósito como MSDS. SDS será un formato fácil de leer. Las etiquetas de los productos químicos peligrosos incluyen pictogramas que identifican visualmente los peligros principales. Palabras de advertencia. Advertencia menos grave riesgo, o peligro riesgo más serio. Declaraciones de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Medidas de precaución. ¿Qué debe hacer para protegerse de riesgo? Asociados podrán ver ambos sistemas, antiguos y nuevos. Muestra del formato nuevo de ética. Ejemplos y descripción de las nueve pictogramas. Si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar. Sitio de informes de emergencia y el plan de acción de emergencia de accidentes, incidentes, casi falta, procedimientos de presentación de informes son los siguientes. En el caso de una emergencia, llame 911 o al número de emergencia designado. El punto de montaje para el sitio de evacuación es para hacer discuto en el sitio por sitio durante esta orientación. Mapas de evacuación serán publicadas en el sitio de trabajo. Los empleados deben saber dónde reunirse en caso de una evacuación. No deje el punto de concentración hasta que han sido contabilizados por su compañía y supervisor y dado esta información a una representante Slayton. Todas las decisiones, incidentes y casi faltas deben ser reportadas inmediatamente a un miembro del equipo de gestión Slayton. Independientemente de cómo el incidente puede parecer insignificante. Una investigación de accidente, incidente o casi falta debe ser realizada por el subcontratista afectado y debe entregarse a un representante de gestión Slayton dentro de 24 horas del accidente o el incidente. ¿Por qué prestamos casi faltas? Aprender de los atonimientos y prevenir futuras apariciones. Hay datos estadísticos que indican que por cada 300 casi faltas habrá un evento catastrófico. Queremos examinar casi falto, incidente y prevenir que se convierta en un evento catastrófico. Prevención de incendios, planes de protección. Un extintor de incendios, no nominal inferior a 2A, será proporcionada por cada 3,000 pies cuadrados del edificio protegido, el área, un fracción del mismo. La distancia desde cualquier punto del área protegida hasta el extinto más cercano no excederá de 100 pies. Todos los equipos de lucha contra incendios, será proporcionada por el empleador. Deberá estar visiblemente ubicado y tener las correspondientes inspecciones mensuales y anuales. Cualquier trabajo caliente, lo que significa que todas las operaciones temporales con llamas abiertas o la producción de calor y o chispas, recuerde el permiso de trabajo caliente. Esto incluye, pero no está limitado, a soldadura, corte, esmiraldo y la descongela estación. Una vigilancia contra incendios designada será empleada en el área durante el trabajo y 30 minutos después de trabajo, incluyendo cualquier descanso de café o descanso para el almuerzo. La vigilancia contra incendios designada puede tener otras funciones aparte de vigilancia contra incendios y debe estar capacitado en el recorrecimiento de peligros y tiene la autoridad para detener el trabajo según sea necesario. Pero primero, vamos a entender que un extinguador de fuego está solamente para incendio en su etapa inicial, es decir, comienzo, pequeño encenario, un enciendo, reciclaje, tamaño pequeño. Vamos a entender los diferentes tipos de extinguadores de encendios. Primero, el tipo más común, el extinguador de incendios de tipo A, B, C, que cubre el tipo A, tipo B y tipo C los incendios. Vamos a seguir adelante y mirar los tipos individuales. Tipo A. Los extinguadores están diseñados a los combustibles ordinarios, tales como madera, papel, tela y la mayoría de los plásticos. Su edificio o casa es considerado un material combustible ordinario, tipo A. Tipo B. Los extinguadores están diseñados para líquidos inflamables como gasolina, aceites, disolventes, etc. Tipo C. Los extinguadores están diseñados para incendios eléctricos energizados. Tipo D. Extinguadores de encendios especializados están diseñados para los metales, tales como magnesio, titanio, aluminio, sodio y potasio. Tipo K. Solo recuerde, es para la cocina, cocinar con aceites de orin animal o vegetal. Vamos a analizar los componentes de un extintor de incendios. Tipo D. El pasador de seguridad que deben estar fijados en su lugar. Tipo D. La boquilla. Tipo D. El manómetro. Tipo D. El extintor debe estar completamente cargado y el calibrador debe estar en verde. Tipo D. El mango. Tipo D. Cuando lo expansionan, asegúrese que no hay grietas y el mango no está roto. Tipo D. La garafa de gas de alta presión. Tipo D. Asegúrese de que no hay ningún daño visible. Tipo D. El contenido de canister pueden ser polvo químico seco, dióxido de carbono o en el agua. Tipo D. Extintadores de encendios, inspecciones anuales. Tipo D. Deben ser realizadas por una empresa de mantenimiento de extintor con licencia. Tipo D. La inspección anual debe reflejar la fecha de la inspección. Tipo D. La fecha de inspección debe ser registrada en el último año calendario. Tipo D. Formación de sílice natural. Tipo D. ¿Qué es el sílico? Tipo D. El sílice es uno de los elementos naturales más cómodos en el planeta. Tipo D. Sílice, el mineral compuesto de diéxido y silicio, se encuentra de dos formas, cristalino o non cristalino, también llamado amorfo. Tipo D. La arena y el cuarzo son ejemplos comunes de la sílice cristalina. Tipo D. ¿Cuándo es que la sílice es un peligro para los trabajadores de la construcción? Tipo D. Los materiales que contiene sílice cristalina no son peligrosos a menos que sean perturbados. Tipo D. La generación de partículas de pequeño tamaño que deben llegar a los pulmones de sílico cristalina respirable. Tipo D. Por ejemplo, baladuras, cortar, picar, taladero, rectificado de materiales que contenga sílice puede producir polvo de sílice que es peligroso para los trabajadores de la construcción y otros a la respiración. Tipo D. ¿Cuáles materiales de construcción contiene sílice? Tipo D. Muchos materiales de construcción común contienen sílice incluyendo, por ejemplo, polvo, laridios, cemento, hormigón, mortero, lechadas, yeso, piedra, harina y baldosas. Tipo D. ¿Polvo de sílice cuánto es demasiado? Tipo D. Solo toma una cantidad muy pequeña de la inhalación de polvo de sílice por muy fino para creer un peligro para la salud. Tipo D. Más información sobre riesgo en elancias de empleos de exposiciones pueden ser encontrados en la OSHA.gov. Tipo D. ¿Qué enfermedades pueden ser el resultado de inhalación de polvo que contiene sílice? Tipo D. La inhalación de sílice cristalina puede conducir graves, a veces fatales, enfermidades como la silicosis, cáncer pulmonar, tuberculosis, y la enfermedad pulmonar o estrogida crónica. Además, la exposición es cívica acida vinculada a otras enfermedades incluyendo enfermedades renales y otros tipos de cáncer. Tipo D. En el año 1096, la Organización Mundial de la Salud, Agencia Internacional de Infalcación de Cáncer, determinó la sílice cristalina como un carcénico humano conocido. Tipo D. Reafirmación es de posición en el 2009. Tipo D. La Sociedad Toracía Americana y el Colegio Americana de Merigina Ocupacional y Medioambiental también han reconocido los efectos reversos para la salud de la exposición de sílice cristalina, incluyendo cáncer de pulmón. Tipo D. ¿Qué es la silicosis? Tipo D. La silicosis es una desabastación irreversible y, a veces, enfermedad pulmonar fatal. Tipo D. Cuando un trabajador inhala la sílice cristalina, los pulmonos reaccionan desarrollando nódules duros y citricación alrededor de las partículas de sílice atrapadas. Tipo D. Si los nódulos se vuelvan demasiado grandes, la respiración se vuelve difícil y puede ocasionar la muerte. Tipo D. Los riesgos de la silicosis es alta para los trabajadores en varias industrias, incluyendo la industria de la construcción, según el Centro de Control de Enfermaderos, el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional y la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. OSHA por sus señales en inglés. Tipo D. ¿Cómo usar un respirador despechable? Información disponible sobre OSHA.gov. Tipo D. Coloque el respirador debajo del barbilla con la punta hacia arriba. Tipo D. Moldea la punta de la nariz del respirador a la forma de su nariz. Tipo D. Colocar verificar. Tipo D. Ajusta negativo. Tipo D. Cubra el respirador con sus manos sin una presión excesiva. Tipo D. Respira fuertemente. Tipo D. Una ligera caída del respirador se debe sentir sin fugas de aire entrando alrededor de la pieza. Tipo D. Ajusta positivo. Tipo D. Cubra el respirador con sus manos. Tipo D. Sople. Tipo D. Una acumulación de aire debe sentirse con ninguna fuga de aire saliendo alrededor de la pieza. Tipo D. ¿Cómo debo evitar llevar polvo a casa sobre mi ropa? Tipo D. El Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional recomienda que los trabajadores invitan llevar polvo cílico a casa de las siguientes maneras. Tipo D. Utilizando ropa de trabajo, desechable o lavable en el lugar de trabajo. Tipo D. Ducharse si es posible y cambiar a ropa limpia antes de abandonar el lugar de trabajo para evitar la contaminación de otras áreas de trabajo, vehículos y viviendas. Tipo D. Estacionar su coche donde no. Tipo D. Sé contaminarse con sílice. Tipo D. Cuando corresponda tareas específicas donde hay altos niveles de concentrado de sílica presente, habrá una opción de bata de SEBRE disponible. Tipo D. ¿Dónde puede encontrar información acerca de las reglas y reglamentos relacionales con sílice? Tipo D. OSHA es la principal fuente de la información sobre las reglaciones que cobran exposición y sílice y medidas que los empleadores están obligados a adoptar para proteger a sus empleados. Tipo D. Para obtener más información, vaya a la página de OSHA Normas de Construcción Relacionadas con Sílice. Tipo D. La forma más fácil de asegurarse de estar protegiendo adecuamente a los trabajadores de la exposición al polvo de sílice y cumplir con la nueva regla de OSHA es seguir la tabla 1. Tipo D. En la tabla 1 se describen 18 tareas comúnmente asociadas con la exposición al polvo de sílice respirable. Tipo D. Para cada tarea en la tabla 1 hay controles de ingeniería o en las practicaras de trabajo implementar para evitar que se exida el límite de exposición permisable. Tipo D. Además de los controles de ingeniería, prácticas de trabajo, la tabla 1 también detalla que, y si hay alguno, que se requiere protección respiratoria. Tipo D. Bajo las nuevas reglas, los empleadores están obligados a creer un plan de control de exposición escrita y ponerlo a disposición de todos los empleados. Tipo D. El plan escrito debe contener la siguiente información. Tipo D. Descripción de todas las tareas que implican la exposición a silica cristalina respirable. Tipo D. Detalles sobre los métodos de control de ingeniería, prácticas de trabajo y protección respiratoria necesaria para cada tarea para limitar la exposición. Tipo D. Las prácticas de orden y limpieza que se utilizan para limitar la exposición. Tipo D. Métodos utilizados para distinguir el acceso a las áreas de trabajo para limitar el número de trabajadores expuestos al pueblo silice. Tipo D. Cuando la tasa de pago de un proyecto incluye el pago de zona, la zona de pago es designada como un incentivo para trabajar en esta obra y no se considera reembolso de los gastos de viajes, gas, petróleo o el arreglamiento. Tipo D. Vehículo de motor. Capacitación de los vehículos de motor deben ser inspeccionadas al comienzo de cada turno y reportar cualquier deficiencia su profesor o empleador. Tipo D. Cualquier equipo defectuoso del servicio hasta que se realen las rapaciones. Tipo D. Todos los dispositivos de seguridad instalados, alarma de marcas atrás, invertir las cámaras activadas, espejos y ventanas deben estar en buen estado y funcionando correctamente. Tipo D. Si es posible, el primer movimiento es el vehículo debe estar hacia adelante. Tipo D. Forward. Tipo D. Precoción especial debe hacerse siempre hacer un acopio de seguridad en el lugar de trabajo. Tipo D. En el caso de una vista obstruida, el vehículo debe tener una señal acústica de alarma de desroceso por encima del nivel de ruido ambiente o utiliza una guarda cuando está reconeciendo el vehículo. Tipo D. Conductor debe mantener el contacto con el guía cuando está retornizando y debe detenerse de inmediato si el contacto con el spotter no se pierde. Tipo D. Trabajador en pie formación. Tipo D. Ser consciente del equipo, rutas de viaje y evitar estar de pie o caminar en estas áreas. Tipo D. Sea consciente de vehículos en zonas ciegas y evitar estar cerca de estas áreas. Tipo D. Escúchale señal de marcha, atrás para alarmas en el área. Tipo D. Manténganse vigilante. Tipo D. Canté ife. Tipo D. Conductor it. Tuinga llegada.